Perros de la Calle. Andy Kuznetsov, Gabriel Schultz, Cayetano, Harry. Lunes a viernes de 10 a.m. a 2 p.m. Arroba Perros Calle. Perros.metro951.com Perros de la Calle. Metro 95.1. Suelo Urbano. Bienvenidos. En ese orden. Una vez más al Da Para Darse. Cada lunes vamos a elegir la mejor historia que tendrá la chance de participar en la final por una Honda CB 150 Invicta. Tiene un diseño de estilo deportivo. Emblema tipo diamante de alta gama. Un innovador faro delantero triangular. Doble freno a disco y luz de led trasero. Lo que pasa es que el entorno los ayuda. Señores, hoy maratón de Da Para Darse. Maratón de Da Para Darse. Pero antes, no nos pudimos contestar una pregunta fácil y es un gran tema para mañana. Yo le pregunté a Jules y a Cayetano. Sí. Jules, ¿qué puedo hacer para hacerte más feliz hoy? ¿Qué puedo hacer yo? Yo. Sí. ¿Qué puedo hacer? Para modificar mi granito de arena para que vos seas más feliz. ¿Hoy? Sí. Ajá. Y yo te dije... No me pudiste contestar nada. Le dije a Cayetano, decime vos, ¿qué puedo hacer yo para que vos seas...? No me pudiste contestar nada. La verdad, no. Y entonces, ¿qué hacemos? Y nosotros te preguntamos a vos y no nos pudiste contestar nada. No. No. Entonces, claro, si uno ni sabe uno qué es lo que puede hacer el otro, es difícil que el otro lo haga. Porque algo tiene que poder hacer. Pero por ahí no es algo que pueda hacer el otro. Por ahí es algo que tiene que hacer uno sí o sí. Igual lo podemos hablar mañana. Porque estamos en Da Para Darse. Igual te tiro un chiste fácil, te tiro un chiste fácil, te lo reparto todo. ¿Qué va a hacer Jimena para que vos seas más feliz? Calle. A lo tuyo. Igual me parece muy sexista tu respuesta, Calle, porque podrías decir un pan dulce. También es sexista. No. Sabemos que cocina bien. Agustín, muy buenos días. Arrancó la maratón de Da Para Darse. Zucca, maratón. Maratón. Zucca, música de maratón. No para. A Bici. A Bici. A Bici, vamos. Ya tiene fecha de bulte. Ahí va, ahí va. Maratón. 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 ¿Qué pasó? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ya fue. Bien. No, loco estaba. Zucca. Zucca, zucca. Para, para, para. Zucca. 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 La, 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 la. Me parece que tenía razón. ¿Cómo andas, Agustín? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Amigo, estás en la maratón de Da Para Darse. ¿A qué se dedica? Nada más y nada menos. Agustincito, ¿qué hace de su vida? Soy músico. Genial. Genial. ¿Qué toca, agustincito? Estudio guitarra, pero hago música electrónica. ¿Tiene una guitarra cerca? No, no. ¿Tiene un enchufe cerca? No, enchufe tampoco. ¿Tiene flequillo? No, uso jopo. Jopo. Jopardi. Saludos, Angeli. ¿Cómo lo armas el jopo cada mañana? Todos los días. Desde chiquito siempre uso el mismo peinado. Es cuestión de peinarse un poco para arriba y después lo tuerzo hacia la derecha. Pero contanos, representanos tu peinado a través del pelo de algún famoso para que sepamos cómo es tu jopo. Andy, creó un gran jopo. ¿Cómo? ¿Vieron la película Cosmópolis? No. No. Bueno, me peino exactamente igual que Robert Pattinson. Pero no lo vimos. Perdón, perdón, perdón. No vimos la película Cosmópolis. Vos no podés poner un ejemplo y no... Eso es lo que hace un mal estudiante de periodismo. Pero si no estudia periodismo. No, bueno. No estudia periodismo. Sí, es músico, pero no tiene ni guitarra, ni enchufe, ni música electrónica. Ni mouse. Ni pilas, sino nada. Agustín, para, para, para. Para, 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 para. ¿A quién? Jules, 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 Jules. Sí, sí, sí. Jules, la pregunta zarpada. Ibas para el otro lado. Agustín, sí. Pensé que era quien nunca mencionó. Yo también pensé, pero es la pregunta zarpada. No, no, no. ¿A dónde va? Sí, la pregunta zarpada. ¿Qué hace? La pregunta zarpada. ¿Qué hace? Estoy pensando en la pregunta. ¿Dónde está pensando? Acá. Ay, pero acá hay 3G. Escuchame. ¿Qué hace? Pero boludo, escucha esto. Por favor, la pregunta zarpada. La pregunta zarpada. Sí. Le voy a preguntar, señor. Por favor, qué espontánea. Sí. Le voy a preguntar, señor. Trabajá de esto, Gabriel. ¿Qué te pasa? ¿Cómo pide el culo? ¿Eso te les ha anotado? Yo te digo que... No, no, pará, pará. ¿Cómo le pide el culo? Pará, pará, pará. Pará. No, 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 no. Eso tenés anotado. Para eso necesitaste... Para no olvidarme. Por los dos minutos que fuiste a buscar algo, se hacía una genialidad. No, no, no. ¿Vos te fuiste a buscar algo? Abriste el mail, topa. ¿Cómo pide el culo? ¿Una pregunta zarpada? Por favor. Bueno, responda. Autín, responda. No lo pido, lo insinúo. ¿De qué manera? En el acto sexual, con la mano, ¿vio? Le meto... Lo señalás. Lo señalo por dentro, con el dedo. O trae un paraguas, un parabrisas. ¿Puedes dejar de escupirme? Me reí mucho. ¿Qué decís? ¿Qué hace usted? Le meto el dedo. Ajá. ¿Podemos salir de este lugar? Sí. Salgamos de ahí adentro. Por favor. Ustedes me metieron ahí. Esto es un medio de... No, pero la trompeta zarpada es tremenda. Seguimos en gapa, seguimos en gapa. Amigo. Seguimos en gapa. ¿Cuándo fue su última novia? Y hace tres, cuatro meses. ¿Y por qué se separó? Porque yo no sé vivir muy bien en una relación de mucho tiempo y... No puedo, no soy constante. Ah, la amabas y te desenamorabas. Claro. Sí, 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 a usted. No me gusta, me joda. Jules. Sí. ¿Qué pasa? ¿A quién nunca mencionó Agustín? ¿Sabes que están insoportables ustedes dos? Agustín. ¿A quién nunca mencionó? Agustín. Por favor, que no salió de su boca, no lo mencionó. Nunca, nunca. Nunca mencionó Agustín. ¿A la Tota Santillán? No sé, sí. ¿Cómo dijo? Que no. Sí, la mencioné mucho eso, la Tota Santillán. La mencioné, sí, su nombre, escúchame. María Laura Santillán, decís vos, Gabriel. No, no, no. Él dice María Laura Santillán. No, yo dije. ¿O qué decís? La nombro todo el tiempo porque mira el noticiero de... No, no, pero la Tota Santillán dice, no María Laura, a Tota Santillán. ¿Cómo se llama María Laura? Ah, no, sí, a la Tota lo nombré, sí. No, no, pero... No, no, no. No sabe de la canción. Toto Suar, ese dijo a Araceli Suar. ¿Usted lo nombró alguna vez a Toto Suar? ¿A ese se refiere? A ese no, no sé. Ahí está bien. Arrimo acá. Agustín, ¿a quién le quiere dar? A Valentina, una compañera de la familia. C-P-C. ¿Cómo piden? ¿A quién le quiere dar, Agustín? Valentina, es una compañera de la facultad. Ah, ¿qué estudia? A Bellas Artes. Sí, música, estudiamos los dos. Música. ¿Y por qué usted piensa que hay onda? ¿Qué indicios le dio ella? Porque nos histeriqueamos constantemente. Es mucho juego de manos. Ah, juego de villanos. Sí. ¿Cómo es juego de manos? Suponete, usted... A ver, te pide un avirome, ¿no? Sí. Por ejemplo, un pincel o lo que fuera, y se tocan dedo con dedo cuando no es necesario, digamos. Claro, sí. A veces le toco el culo cuando va con algún pantalón muy diferente. ¿A veces le tocás el culo cuando qué? Cuando va con un pantalón que le queda dibujado. Pero señor... Pero no le podés tocar la... Eso es acoso. Sí. O ella se deja. No, pero... No, 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 está mal. Sí, me deja porque ella también me toca a mí. Ah, ok. Si hay reciprocidad de tocada de culos, no es acoso. ¿Vos podés dejar de mencionar ya bastante que él está zarpado? Pero si lo dijo así él. El oyente, sí, está bien. La cola, la cola. Pero podés cambiarlo vos. La cola. Vos. Él es oyente. Bueno. No le puedo echar la culpa de las cosas. ¿Llamémosla? Llamémosla. A Valentina. ¿Sabemos el nombre? Valentina. Pero está bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quítate las bragas. Buenas. Pensé que ibas a poner algo. No queremos laburar. Iba a poner buenas tardes, pero... Ah, pensé que ibas a poner otra cosa. Sí, sí, sí. Se empecé. Se empecé. Hola. ¿Hola? Hola, no escucho. ¿Valen? ¿Valen? ¿Cómo andás, rubia, hermosa? ¿Me escuchás? ¿Quién habla? Si yo te digo martes a la noche, clase de belinche. ¿Quién habla? Boluda. Agustín. Es mi segundo nombre, Agustín. Bien, bien. Acá, en casa, al pedo. Te llamé para preguntarte algo. No entiende lo que ella dice. No sé. ¿Da para darnos? ¿Eh? No, no sé. ¿No sabés? No. No, no. No, no. Te da miedo. ¿Te da miedo? ¿Qué te da miedo? No. No. No sé. Dale, dale. ¿El pibe entiende? ¿No te escucha nada? Sí. ¿Cómo entiende? ¿Tenés señal porque no te escucha nada? No. No, estoy en la facu, por eso. Viste que en la facu es una mierda. Ahí está. Ahora sí te escucho bien. Bueno, escúchame. Dejame que lo piense. CPC. Y te respondo después. ¿Por qué pensarlo? A ver. ¿Por qué? Blas, o sea, no salí de mí. ¿Entendés? O sea, no. No. CPC. ¿No te has visto? Ahora, en un... O sea, mañana. Bueno, sí. Pero ¿sabés qué pasa? Cuando uno espera, se pasa la vida. Y bueno. Yo puedo estar todos los días pensando en vos, pensando en vos. Ay, callaste. Pará. Dale. No somos mucho. Bueno, entonces, dame un sí. Medio. Evo, no te escucho. Grabateado, ¿cómo dices? No, te digo que no. ¿Cómo? Que si me apurás, te digo que no. ¿Me vas a decir que no se te apuro? Pero sí te gusta que vayas a los vistas rápido. Bueno, quedamos haciendo. Yo lo único que te puedo decir. ¿Lo único? ¿Es eso lo único? Dale, ey. Dale. Bueno, pará que quiero tomar un poco de agua. Bien, bien, bien. Sí. Hola. Hola. Valen. ¿Qué habla? Ah, está hablando con el sofá acá de Radiometro. ¿Cómo andás? Nah, me muero. ¿Valentina? Corto. Corto y llegó. No, por vos, no por el me muero. ¿Valentina se cortó? No, llamémosla, se escuchaba muy mal, muy mal. Sí, en la facultad hay poca señal. ¿Qué estudia Valentina, querido? Ella estudia dirección coral. Belinche. No, Belinche es un profesor que... Adrián Belinche. Sí, yo lo tuve a Belinche. Adrián Belinche fue compañero mío en la red. Estaba en La Plata, es hincha gimnasia. Creo que tengo papelas. Buen. Maestro. Sí. Maestro. ¿No fuiste un poco rápido en decirle da para darse? No, porque... A ver, yo eso se lo vengo diciendo hace mucho. Claro. Y siempre la misma respuesta, entonces ya no sé qué hacer. Pedile. Sí. Ahora Andy te lo resuelve. Dale. ¿Cómo pide el culo? No, 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 no. Por favor. Pará, vos explicaron por qué buscaste en el celular esa pregunta. No entendí eso. Además, qué tenés un guionista de Chalo. O sea, yo busqué en el celular una frase... Me anoté la frase. ...de Gary Oldman porque quería decirla. ¿Vos buscaste cómo... Por favor. CPC. CPC, punto. No quiero ese nombre más. No tiene señal, le estamos llamando. Flaco. CPC. Sí. ¿Nueve por siete? No escucho nada. ¡Nueve por siete! Nueve por siete, sesenta y tres. Muy bien. Flaco. Sí. ¿Nueve por tres? Veintisiete. Bien. Escúchame, Flaco, estás sin señales ya. ¿Sí? Sí. Lamentablemente no va a poder ser. Ahí le mando un abrazo. Flaco. Lo sentimos. Muchas gracias. Un abrazo. Flaco. Vamos con el caso uno, por favor. David, buen día. David, no... Sí, bueno, pero en realidad técnicamente era el dos. David, ¿cómo estás? David. 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 Goliath. David. Hola, sí. ¿Qué haces, David? ¿Bien? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, loco. ¿Vos? Todo bien, tranquilo. ¿A qué te dedicas, David? Acá, operario. ¿Qué opera, Davidcito? Adora. ¿Cómo, querido? No se le entiende, ¿qué? No, estoy trabajando acá en Edelor. En Edelor. Ah, ¿se quedó pegado alguna vez, Davidcito? No, todavía no. No. ¿Hay un clásico, Edelor, Edesur? No. ¿No juegan al fútbol a nada? Sí, juegan a veces, pero muy pocas veces. David, ¿usted juega a la pelota? No, no me gusta el fútbol. Ah, ¿hace algún deporte? Amor, nomás. El amor. Mirá vos. Pero qué bonito. Mirá vos. ¡No, no, 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 no. No, la pregunta zarpada que en cierta ha ido nada, por favor. No, 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 no. Son algunos datos. ¿Va a ser CPC otra vez la pregunta? No, otra pregunta. Otra pregunta. ¿Con qué palabra se refiere un fútbol a un fútbol? Al producto que sale de usted Buenas preguntas ¿Con qué palabra se refiere al producto que sale de usted? Orina No, no, el amor El amor El amor, usted cuando termina, termina con un producto Ese producto, ¿usted cómo lo llama? Felicidad Bueno, no está mal, me gustó Felicidad ¿Cómo le gusta a usted? Felicidad, generalmente ella ¿A dónde va esa felicidad? Andrés ¿Cómo te gustan generalmente las mujeres a vos? ¿Tenés un prototipo? Recordemos que felicidad en inglés se dice happy Muy bien ¿Tenés un prototipo? ¿Tenés un prototipo? ¿Un prototipo de qué? ¿De mujer? No sé, todas me gustan Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón ¿A quién le quiere dar, David? A mi compañero ¿A quién? Están haciendo las preguntas incorrectas Pero dijo, todas me gustan ¿Cómo que yo? Están haciendo las preguntas incorrectas ¿Cómo dice? ¿A su compañero? ¿A su compañera? A su compañero A su compañero A su compañero Está buena ¿Qué es el gusanito en la cueva, mi amigo? Es una fábula ¿Viste? PDC era para este CPC CPC ¿Y su compañero es homosexual ¿También es gay? ¿O usted no lo sabe? No lo sé Pero siempre que voy al baño Me mira Me mira cuando meo ¿Cómo pide el culo? ¡No! Basta, azúcar Vamos a Escuchase de verdad Escuchame una semana ¿Cómo se da cuenta usted que lo mira? O sea, ¿lo mira de reojo O lo mira con entusiasmo? No, me mira Me mira y a veces me guiña el ojo Cuando una vuelta lo crucé en el baño Me estaba bañando Tiró el jabón a propósito ¿Quién tiró el jabón a usted? No, mi compañero ¿Y? Y yo me agasté a buscarlo Y... ¡Cogote! ¿Y? ¿Y el gusanito en la cueva? Pará, pará ¡Y adentro! Pero él le dio felicidad Pero puede dejarlo contestar ¿Le dio felicidad él a usted? No No, no, todavía no Pero puede contestar No interrumpan, por favor Tiró el jabón y ¿qué pasó? Es importante Nada, me miraba Dice que tengo un miembro bastante grande Pero él le mira mucho el mundo No sé si él es gay o yo Uno de los dos Usted seguro Usted seguro Debe ser él Debe ser él Estamos con el 50% La misma duda que vos Sí ¿Usted ya estuvo con algún hombre? Y no, pero siempre hay Una primera vez Para todo, ¿o no? Pero le gustaría probar Con su compañero Y tiene facha ¿Y cómo tiene el miembro, no? Porque usted lo habrá mirado También en la ducha No Corta Corta la bocha Eh, David Vamos a nivel a esto Te hago una pregunta, David Sí ¿Cómo pedís el asado? ¿Te gusta pasado? ¿Te gusta medio punto? ¿Cómo te gusta? Jugoso Bien Todo asexual Mejor vamos a ir a lo Vamos a llamarle, por favor El gusanito en la cueva Quítate las bragas Dame el gusanito Dame el gusanito Ponelo en la cueva Vamos a ver Hagas lo que hagas Hagas lo que hagas Estamos en la maratón de Apararse Alias CPC Hola Hola Hola, Matías Hola ¿Sí? ¿Quién habla? Hola David habla Hola David Hola David habla ¿Sí? ¿Quién habla? David habla ¿Cómo andás, Matías? ¿Quién habla? David, ¿cómo andás? Ah, gracias David ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás laburando? Sí, estoy laburando, sí Sí Estamos acá en la calle ¿Qué parte estás? Hay mucha gente sin luz Y estamos trabajando acá por San Isidro Yo soy la luz ¿No me venís a buscar? ¿Qué? Yo soy la luz ¿No me venís a buscar? ¿Que sos la luz? Sí ¿No me venís a buscar? ¿Qué, Mati? ¿Te puedo hacer una pregunta? Decime, sí Pero mirá que seria Hola Hola Sí, decime ¿Qué pasó? ¿Viste que vos siempre cuando vamos al baño Siempre estás mirando? ¿Qué me estás hablando? ¿En serio? Y si siempre me mirás Yo no te miro a vos Vos me mirás a mí, me parece Bueno, Mati ¿Dá para darse? ¿Eh? ¿Dá para darse? ¿A quién me creas? ¿A vos? No, no podés La verdad que no podés ¿En serio me estás hablando? Sí ¿Eh? Está por llover y va a caer agua Veá que yo te doy Yo no tengo grama, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Cómo quedamos? ¿Eh? ¿Dónde nos vemos? ¿Cómo? ¿Dónde nos vemos? ¿Cuándo qué? ¿Dónde nos vemos? ¿Que te chupe qué? ¿Eh? Hola ¿Dónde? ¿Dónde estás? Yo estoy trabajando, vos No, yo estoy Llegando a casa Falta poquito ¿Estás llegando a tu casa? Sí Dale, en serio, boludo ¿Qué quieres? Dale Hola Bueno, ¿cómo está el mapa interno de AFA? ¿Está todo el mundo bien? ¿Está todo el mundo conforme? ¿Matías? Se cortó Matías Matías Pará, se cortó todo de golpe Apareció el mapa interno de AFA De arba Pará, pará, pará Era un casazo Era un casazo Cuando además fue un antazo Venía muy bien Pero le dijo Mirá que yo te doy Estaba todo bien Y después se cortó Y entró el mapa interno de AFA No, antes le dijo que te chupe qué Ah, de verdad Por favor, llamemos de vuelta Eh Ah, qué gracioso Por favor, excelente Está casi cocinado este caso Sí Está más difícil la comunicación Que el Bueno, pero vamos a ver Tuvo gran caso Sí Gran caso Gran caso Ah Este es una joda Patinelli ¿O qué? A mí me La poesía Ese era un jugador de primera ¿Quién era? No vi La poesía de David No, 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 no He pedido lo que escuchaste ¿Ah? Este Sí De Vélez Jairo Castillo Ah, este Jairo Castillo Jairo Castillo lo entrevistamos hace como 8 años La poesía de David diciendo Yo soy la luz No, es genial Me encantó Veníme a buscar Yo soy la luz Veníme a un geren Qué linda Bueno, esto es Maratón Si no estamos, seguimos Pero que me gustaba este caso Pero ahí va ¿Este cuál es? Hola Este es David ¿David? Hola David Se cortó Hola David Sí, este teléfono que me prestaron anda remano Sí, pero escuchame, venía bien Concretá directo, estamos llamando a ver qué pasa Dile que querés tener sexo con él Que entienda bien Que sea claro Ya le dije, le dije que está para darse Sí, ahora decíle sexo Quiero tener sexo con vos Le voy a decir de otra forma Porque esa forma es muy cochina Bueno, la que vos querés Bueno, más, está bien, está bien que se cuide Algo más romántico Más romántico Más romántico, por ejemplo ¿Cómo pedís el cuándo? Yo era chiquitito ¿Eso era un gato? ¿Eso era un gato? Sí A ver si atiende Matías A ver Mirá qué linda música De repente están vos y él, solos Atención A ver Hola Hola, Mati Hola Otra vez, ¿qué pasó? ¿Por qué me cortaste? Ah, ¿qué me estás haciendo? Una escena de celos ¿Eh? ¿Me estás haciendo una escena de celos? Dale, boludo ¿Qué querés que estoy laburando yo? Sí Mati, ¿de verdad? ¿Da para hacer el amor? ¿El qué? ¿Da para agarchar? ¿En serio? No, yo tengo mujer Disculpame Ah, si vos me mirás el bulto, boludo Yo no te miro Vos me mirás a mí Y bueno Si no se entera nadie ¿Cómo te vas a...? ¿Eh? Si no se entera nadie Yo no tengo problema Yo te doy Y bueno Entonces, ¿cuándo nos vemos, Mati? Y vos estás en tu casa ahora No, estoy llegando a casa Ah, estás llegando Y bueno, yo salgo a las 3 de la hora ¿Salís a las 3? A las 3, sí Bueno Ah, en serio, boludo ¿Qué me estás hablando? ¿En serio o no? Sí Me parece que me estás jodiendo No, boludo Quiero que me muerdas el pinocho ¿Que te muerda el pinocho? Sí ¿Que sos de madera? Sí, de madera, pero crece, ¿eh? Bueno, no sé, boludo, no sé La verdad que no Me sorprende lo que me estás diciendo ¿Por qué te sorprende? Si vos me mirás Sí, pero nada, acá, nada Somos muchos trabajando Se van a entregar a todo el mundo Nada, ni un pedo Tengo familia, toda, nada Y bueno, son cosas que pasan, Mati ¿Y vos? ¿El amor es así de ciego? ¿O no? No sé ¿Eh? O es calentura lo que vos tenés conmigo ¿El qué? ¿Que te chupe qué? ¿Qué querés chupar? Me parece que vos querés chupar No sé qué querés chupar, ¿eh? Necesito agua ¿Hay por ahí? Bueno, vale ¿Eh? Agua Por decisión editorial de este programa No le dimos agua Sino que les cortamos el teléfono Y que se arreglen Ya era tarde para el agua Exacto Para el agua se pueden pedir los primeros tres minutos No era momento de pedir agua Ya se involucraron mucho Creo que todos tenemos todo claro No era el momento de pedir agua Lo bueno es que si escucha la mujer de él Ni se va a enojar No, no, pero por eso No era el momento de pedir agua Por eso yo tomé la decisión Me hago cargo yo Gabriel Schultz Tomé la decisión Muy bien Editorial Muy bien, Gabriel No, de verdad, es cortarle Porque no era el momento de agua Ya estaba resuelto Ya está Era tarde para pedir agua Este barco estaba hundido Ya no se puede pedir agua Amigos, vamos con otro caso Espectacular igual, ¿eh? Sí, sí Yo no dejo de sorprenderme Me pasa eso Oye, yo lo agarré a Schultz Una vez mirándome en el baño Yo recién fui al baño y digo Schultz No, no, pero vos invadiste mi privacidad Es bastante mirándome Es bastante mirándome Fui al baño y Schultz Pero eso no quisiera morder el pirocho Claro ¿Quiere decir algo eso? No, en principio no Por favor, caso número tres Sigamos porque es maratón de A para darse No para ¿Quieren que paremos? ¡No! Bueno, si quieren que paremos, paramos Ahí la chica de producción ¿Quieren que paremos? ¡No! Allá, ni grita ni se da En el control ¿Quieren que paremos? ¡No! Muy bien, entonces seguimos Seguimos, seguimos ¿Paramos? ¡No! ¡Seguimos! ¡Next! ¡Excelente! ¡Next! Martín, buenos días Buenas, ¿qué tal? Buenos días ¿Cómo está Martín? ¿Bien? Es hermosísimo No, saltó Sí, 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 saltó ¿Cómo está Martín? ¿Bien? Todo bien, todo bien Acá trabajando ¿En dónde? Cayetano te va a decir ¿De qué cuadro sos? A ver, Cayetano ¿De Boca o de River? No, no, no No, nunca ¿De Independiente o de Racing? ¿Te podés esforzar un poco más? Ahí está, ahí está Ahí, la segunda opción ¿De Racing? ¿Y yo qué dije? No, ¿cómo es Racing? Escuchame, ¿en dónde estás trabajando? En el microcentro ¿Pero de qué? ¿De qué? Y soy una especie de analista Soporte técnico Medio complicado explicar mi trabajo Pero que a ustedes, digamos Que ponen en funcionamiento Las computadoras de la empresa No, de la empresa Pero de otras empresas Servidores, básicamente Servidores ¿Sabés? Te mando un abrazo ¿Cómo se dice cuando te metés En la computadora de otro? ¿A quién nunca me... ¡Hackear! ¿Para, ¿sabés hackear? ¿Sabés hackear? ¡No, no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! Una pregunta zarpada, Jules ¿Para Martín? Martincito, querido Yo quería que era aquí Nunca venció este río Pero salió la otra Sí, a ver ¿Cuál es su técnica A la hora de la puñeta? Eh... Agarra la fuerte ¿La agarra la fuerte? Agarra la fuerte ¿Y utiliza internet Revistas Memoria Ventana? Eh... Internet, internet Internet ¿Qué página prioriza? ¿Qué página que sos? Claro Eh... No sé Eh... Por himno Ponele Bien Por himno Por himno Por himno De todos los países Por himno Por himno Te voy a decir algo, Martín Mirá esto Cayetano, usted usa Diga Diga, diga, diga Es que te vas a alargar Pero diga Estoy escuchando todo Pero por favor ¿Usted utiliza la memoria visual? No Es mío Es muy personal ¿Qué? Que es muy personal Está bien Si no quiere contarlo Que hay ciertas cosas Que me las guardo para mí Te las guarda para él ¿Y qué usas? Dame para pensar No, no quiero ver eso Eh... Martín Llamémosla Pero... Martín Sí, sí, te escucho Llamémosla Pero primero contemos la historia ¿Quién es? ¿A quién le querés dar? Se llama Leila Eh... Hace... Seis meses Ocho meses No me acuerdo cuánto Eh... Nunca la vi Nunca se dio para Para darnos Ajá Y... Para darnos Para vernos Y... Y la verdad que... Y pon a ver qué onda Y bueno Estamos Bueno Díganle Ahora cuando llamemos Díganle quién es Porque la gente se queda Esperando que el otro adivine Mil mapas Mil mapas Mil mapas Eh... Está perfecto Eh... Pero que sea claro No tirés agua al toque Son tres preguntas Si necesitas agua Que sea el toque Si no Ya no damos agua ¿Ok? Gracias Señores Nunca se conocieron en persona Una y media Llamémosla Estamos en el maratón De da para darse WeChat Así se conocieron Sacá esta canción Súper Está hecho ya hermano Hagas lo que hagas Yo soy la luz No me venís a buscar Quítate las bragas Ahí va eh Hagas lo que hagas Hagas lo que hagas Hagas lo que hagas Quítate las bragas Laila 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 Ah, es un contestador Odio los que Como contestador Tienen eso No, yo odio El contestador este Por ejemplo Llámame Brrrr Hola Hola Sí, hola Hola, hola No te escucho bien Andy ¿Quién es? Decime más fuerte Te escucho Habla Gaby Andy No, mira No estoy Llamame mañana Chao Hola ¿Con quién quiere hablar? Con Natalia Ah, Natalia Sí Espera un momento Gracias Hola Hola, Laila Sí, ¿quién habla? Martín, ya habla ¿Todo bien? Hola ¿Me escuchás ahí? Sí, quién habla Martín Martín ¿Qué Martín? Guasti Hola ¿Me escuchás ahí? Hola ¿Todo bien? No te entiendo nada Ah, ah, está bien ¿Estás haciendo la facu? Eh, sí, estoy yendo Ah, está bien, está bien Ah, no, no Te llamaba Quería Quería así hablar con vos Un toque Eh, sí, pero estoy arriba Y con el cano Bueno Bien, ponele que Que hablemos un toque No, a ver que Ah, quería saber Cómo estaba, viste Y Qué hacías hoy Bien, ¿todo bien, vos? No, no, todo bien Nada Básicamente te llamaba Bueno Quería saber si Si Daba para darse Viste que Venimos hablando, viste Y Sí Daba para darse Y no sé No, no, no Nunca me tirás un centro Eh No, bueno Pasa que Viste como es Yo no sé Lo que me pasa Cuando estoy con vos ¿Cómo? Que yo no sé Lo que me pasa Cuando estoy con vos Porque así que Daría un tiempo Para acomodarme ¿Cómo acomodarte? Claro Como Para acomodarme Sí ¿Vos decís? Ponele que Porque Es Un chico muy especial Vos decís que Es especial ¿Eh? Vos A ver La pregunta es sencilla ¿Sí o no? ¿Está para darse o no? ¿Qué te hace Pregunta me estás haciendo? ¿Qué te hace En el colectivo? Acá Con gente que Estás escuchando ¿Qué te hace Pregunta? Bueno, bueno Pero discúlpame Discúlpame ¿Para qué voy a tomar agua? Ay, por favor Está bien pedido Eh, Laila 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 Sí Ah, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Laila? Sí, bien, vos Bien, 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 bien Bien, bien ¿En qué colectivo estás? En el 159 ¿Estás lleno? ¿Estás parada ¿O estás sentada? Sí, estoy parada Estás llena Estás hasta las pelotas Ah, difícil Porque entonces Tenés que tener El teléfono ¿Estás agarrando Con la mano derecha O izquierda? La línea blanca Estoy con la derecha Agarrando el teléfono Con la otra Estoy agarrando Los auriculares Y un... Nada Y agarrándome ¿Qué estabas Agarrándote? ¿Qué estabas escuchando En los auriculares? ¿En los auriculares? ¿Qué estabas escuchando? No te entiendo nada ¿Qué estabas escuchando En los auriculares? ¿A los piojos? ¿Qué tema de los piojos? Esquina Libertad Esquina Libertad Esquina Libertad En vida y truco del tiempo Claro Ahí va Excelente Escuchame Martín Ahí me senté Ahí está ¿Te sentaste? Sí Bien, excelente Lo mismo que Martín No, por favor No te da un poco de intriga No sabés quiénes Te están hablando, ¿no? Mirá Te cuento la situación WhatsApp Me comentó una foto Me puso Da para darse Y le dijo No sé qué mierda de la radio Así que algo Estoy intuyendo Ah, no sé qué mierda de la radio Es una buena descripción nuestra No sé qué mierda de la radio Escuchame La pregunta que te hago Es ¿Vos le querés dar a Martín? No Él te quiere dar Y si no me conoce Ah, 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 ah Ah, 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 ah Momento, momento, momento Está bien No te conocen persona Pero se conocen a través de Facebook O sea, por Facebook Ganábamos cada tanto Sí, bueno A través de WeChat Sí, pero no A ver, no es que Ni siquiera me vio pasar por No, pero Pero perdón, perdón Perdón, perdón Porque él tiene otros valores A él no le importa Cómo sos físicamente A él le gustaste Cómo conversás Tu manera de ser Tu sentido del humor No importa si sos lindo o feo Ah, adelante ¿Eh? Ah, sí ¿Entendés? Momento Leila Leila ¿Entendiste? Sí, sí Leila ¿Qué es lo que te dijo De la radio él? No, no sé Comenté una foto Y puso Da para darse Y me pone Bueno, la próxima Te llamo Y Porque es una consigna No sé qué mierda Está mi Facebook ahí No sé Ah, esa radio Cualquiera No recuerdo Porque hay un programa De radio Porque hay un programa De radio Que tiene una sección Que se llama Da para darse ¿Sabías eso? Claro Eso me dijo Y él te dijo Te iba a llamar a radio Perfecto Pero que Radio Metro ¿La escuchaste alguna vez? No ¿Cuál es la que está La que está Bandra No escucha ¿Quién? No escucha radio Bandra Escúchame ¿Vos sabés quién es Cayetano? Sí, me suena ¿Quién es? No sé Un vago que hace radio Me sabe por ahí Sí No sabía que lo conocías tanto La verdad que sí ¿Sabés quién es Gabriel Schultz? Sí ¿Quién es? El ETR Exacto Me gusta identificar ¿Sabés quién es Andy Kuznetsov? Semicalgo ¿Quién es? Ay, me cae bien Ojo Claro ¿Sabés de Cayetano? Por ahí quieres cambiar Sí, el vago Sigue siendo el vago Escúchame Leila Sí Te estamos llamando El perro de la calle Acá de Radio Metro Que vos no escuchás Me muero En vivo Está saliendo al aire Está saliendo al aire ahora ¡Es bueno! ¡Vamos! Hola Leila ¿Quién es perro? Yo que venía en el box de acá Claro Estoy con Jules Cayetano Hola No se había dado cuenta igual Yo soy De Iglesias Lo que sí Te quiero decir esto ¿Qué hacemos con Martín? ¿Le vas a dar o no? Ay, no, por favor, no Perdón ¿Por qué no? Él te quiere correr la bombacha Pará Pará ¿Qué? ¿Y hay que hacerlo? ¿Qué? ¿Y no? ¿Cómo hace? Por favor Por favor No, no, claro, no No, no, no No fue eso Está desubicado Eh, pará Gabriel te quería hacer una pregunta No, pero ¿por qué? No va a romper ¿Por qué no le quiere dar? Que le pregunte al de al lado en el bondi Pregúntale al de al lado en el bondi ¿Qué tiene de malo? Si le das a alguien que conociste por chat No No, no, ese no es el punto Pero ¿Pero vos tenés novio, Leila? No ¿Y? Uy, chamo Escuchame Vos no tenés novio Martín te quiere dar Por lo menos conocelo y si va, va A todo esto Mi pregunta es ¿Cómo llegó Martín ahí en este programa de radio? Disculpame Porque hay una sección que se llama Da para darse Y el chamo es de temprano Claro Escuchame Ay, por favor Mirá que conociste a muchos berretas Pero esto Se está hallando la gloria Es excelente Mirá que Acá el programa de hoy me encanta O sea, mirá que Conociste a muchos berretas Pero este se lleva a la gloria Cayetano es un vago Que hace radio Son todas genialidades Escuchame Se va a ofender Leila, vos sabés que está saliendo al aire Eso sabés Sí Bueno, por eso Cuando suena la trompeta Cuando suena la trompeta Viene una pregunta zarpada De Jules El de TVR Que está con Rago Y la pregunta viene ahora Y la pregunta es No, pero es muy fuerte A ver Es fuerte la pregunta ¿Te molesta que sea fuerte la pregunta? No No No, ok Bueno Ella ha pidió Es fuerte, eh Cuando lo digo fuerte no es joda Los taxistas que bajen Sí, que bajen la radio En los negocios Que también bajen la radio fuerte ¿En qué piensas mientras la chupa, Leila? No, no, no Estás loco Estás loco ¿Crees que había fuerte Dentro de un espectro de criterios? Nunca quisiste saber Un intelectual de los medios de comunicación Nunca quisiste saber ¿Qué piensas? No, sos un desubicado Leila Conteste Sí ¿Respondo a eso o qué? Y sí Es una vergüenza la pregunta Pero ya que está hecha Respondala Mira, puedo pensar No sé, varias cosas Pero lo último que pensaría Es en Gabriel No, pero se llama Se llama Prefiero ser vago de la radio Prefiero ser vago de la radio ¡Vamos! Ojo Me dejó para lo último Sí De post Para el post ¿Te referías a Gabriel o a Martín? Laila ¿Qué? ¿A Gabriel o a Martín te referías? No, 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 a ninguno No, por favor, no Leila Sí Leila 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 como el tema de Eric Clapton Ponele Leila El tema de Eric Clapton Perdón ¿No te gustaría hacer el amor con él? ¿Con quién? Con Martín Con Martín ¿Con quién? Con Martín ¿Con quién va a ser? ¿Con el vago que hace radio? ¿Con Martín? No ¿Por qué no? Él dice Martín, ¿por qué no le contás tus habilidades? Bueno Te cuento mis habilidades Me llamó mi Martín ¿Qué pasa conmigo? Contale Contale tus habilidades en la cama Hablando todo así Relocutor Y decir Uy, yo No sé qué Así Ah Muy buenos Son locutores ellos No, no, no Son nada No, no No me dedico Aló, aló, aló ¿Cómo te va? Aló Aló, aló, aló Aló Leila Sí Antes que Martín conteste Hay un momento de programa que Tiene que ver con una habilidad que tiene Jules Del cual vos nunca pensarías mientras estás Bueno, en fin Vos me entendés Y es ¿A quién nunca mencionaste? Es decir Una persona Que la conocés Pensaste en esa persona Pero nunca salió de tu boca El nombre de esa persona Y él tiene la habilidad de adivinar Si lo entiendo te invito a Indonesia O sea, él te va a tirar un nombre Y vos decime si acertó Si nunca mencionaste a esa persona Tipo si invoco a alguien No, no, no Por ejemplo Vos decís Cayetano Sabés quién es Pero por ahí nunca la habías mencionado Hasta hoy Sí Él te va a decir otro nombre A ver, dale Jules ¿A quién nunca mencionó a Leila? Leilita ¿Usted nunca mencionó A Pino Solanas? No, no, no No, ni ahí Ahí está Ahí está Ahí está Mirá cómo te lo arruinó ¿Nunca nombraste a Pino Solanas en tu vida? No, nunca No, nunca, listo No, no, nombré Ah, no Perfecto ¿Qué querés arruinar? Leila, te pide un favor ¡Nunca! ¿Vos harías algo por nosotros? ¿Cómo qué? Como levantarte y preguntar ¿Alguien escucha perros de la calle en el colectivo? Está levantada igual No, se sentó ya No, me estoy por bajar Bueno, ahora rápido Por eso, antes de bajarte ¿Puedes preguntar? Chicos, estoy hablando de un perro de la calle ¿Alguien lo escuchó alguna vez? Como para ver el rating Porque nos da muy bien en las mediciones Quiero saber si esto se refleja No, de hecho me bajé ¿Qué me preguntó? Un vago de la calle Preguntale a un vago de la calle Un vago de la calle ¿Me conoce a mí? ¿Está escuchando la radio? Sí, alguno si conoce perro de la calle Si alguna vez la escuchó Si conoce el programa A ver Para Para que esté a la vez Estoy viendo si hay un chabón Con auriculares o algo No, no, si alguna vez Le pide por Dios No tiene que ser ahora Puede ser en algún momento De la historia de su vida Ah, bueno Sí, sí, le voy a preguntar Sí, pregúntale Estoy seguro que nombró 70 veces a Pino Solano La persona que más nombró De su vida Estoy seguro Eh, disculpe ¿Nalguien sabe cómo está La línea de subtés? No, está bien Arrancó así Y ahora viene el otro Ay, por favor Le preguntó Tiene que tener una coherencia No, no, preguntó sola Quiero creer que entendió Lo que le pedimos Martín Martín sigue ahí, ¿no? Sí ¿Todavía le querés dar? Martín todavía hizo el día pronto Esperando Le gusta más que antes, ¿no? Totalmente Y las locas calientan ¿Grupo de WhatsApp? Leila Sí La pregunta que te pedimos Que hagas Por si no quedó claro Es Si alguna vez Escucharon a un perro en la calle ¿No? ¿Qué línea de subtés anda? ¿Sí? No, 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 no Estoy por... Pues ahí no hay nadie Por eso hay... Ah ¿En qué barrio estás? ¿En qué barrio estás? En la autopista ¿En qué barrio estás? Porque te van a... Está más sola que el móvil De galletina en Brasil Te van a tocar bocina ¿Dónde estás? Eh, ahora estoy En Casa Rosada Ahí está ¿Qué le toquen bocina Lo que está pasando? Le pegué a tres cuadras ¿En Casa Rosada exacto? Decime dónde Eh... Alcina y Moreno Alcina y Moreno Si están escuchando a radio Por favor Le pueden tocar bocina ¿No es peatonal Alcina y Moreno? Ay no, por favor No, qué asco No quiero No me gusta Qué asco, dijo Qué asco Que le toquen bocina Es una guayada más rara Que tuvimos Por favor Qué asco Que toquen bocina Bocina en Alcina y Moreno Aunque le dé asco Bocina No, no quiero Bocina en Alcina y Moreno Casa Rosada Loca ¿Está ahí Martín todavía? ¿O se está rascando las pelotas? No Hola ¿Qué tal? Martín Martín Sí, sí, sí Porque Martín sabe que Va, pongo siempre estados De que va arriba la gente Que hace eso Que toca bocina Y todas esas boludeces Sí, claro Lo entendimos Hay por favor Hay varios estados Ellos Les molestan mucho Todas las cosas Y se manifiestan Siempre los pregos Y bueno Yo siempre la escucho Leilita Leilita ¿Estás segura Que están Alcina y Moreno? Sí No, son paralelas Son paralelas Alcina y Moreno Claro Claro Sí, son paralelas Leilita Corren igual Alcina y Moreno Sí, son paralelas Pero justo estaba cruzando Por eso Ah, ¿y ahora dónde estás? ¿Cómo? Estoy sobre Paseo Colón ¿Paseo Colón y qué? ¿Paseo Colón y qué? Disculpa, no te entendí ¿Paseo Colón y qué? Bajando de la rosada Eh, Paseo Colón, sí ¿Y qué? Bueno, entonces, por favor Tóquenle bocina Los que están en Paseo Colón Bajando de la rosada Por ahí Ay, no, por favor No, que asco No quiero, no me voy Tóquenle bocina ¿Paseo Colón y qué? Alcina No, no, no Ya estoy cruzando ¿Estás resfriada? Sí Estoy cruinando Y me cuesta un nuevo caminar ¿Por qué? ¿Alguna gente? Por favor Estoy inapurada Porque llego tarde El profesorado ¿De qué? Eh, estudió literatura ¿Literatura? Sí ¿No puede recomendar algún libro, por favor? ¿Cómo? Que nos recomienda algún libro Un libro, eh, no sé ¿Qué le gusta? ¡Ah! ¡Ah! Te dijo Leila un oyente, claro Sí, porque está con el teléfono en la mano Tóquenle bocina Paseo Colón Leila, bocina Y grítenle Leila Ay, por favor Loca No, no, pará Le gritó Leila Me quiero morir Usted es analizazante Me quiero morir ¿En serio? Gritó Leila No nos mientas ¿Qué? No nos mientas No te gritó Leila ¿Cómo no va a gritar Leila? Sí, me dijo ¡Hola, Leila! ¡No! No ¿Estás jodiendo? No, me estoy jodiendo ¿Seguís en Paseo Colón? Otro ¡Otro! 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 Martín, estás ahí Por favor Pase, grítale Leila Que grita Ella es genial ¿Esto es real? Paseo Colón ¿Dónde? ¡Otro! ¡Tres! Otro Martín Escuchame Sí, te escucho, sí ¿Dónde estás en este momento Para que la gente pueda pasar? Pueda decirte Leila Que vos grites Estoy corriendo Cruzando la avenida Sí ¿Hacia dónde? Llegando A Paseo Colón Y Ibalcarce Ibalcarce Otro más ¡Paseo Colón, hijo de leila! Pero Paseo Colón y Ibalcarce Son para Leila también No, Lili ¿Cómo que no? No, porque ustedes son culpitas ¿Eh? ¿Qué comunitas? ¿Cuántas materias le quedaron en el primario, Leila? ¡Para! ¡Para, hijo de leila! ¡Por Dios, Leila! No, Gabriel se nos va Por favor, Gabriel Gabriel ¿Leila? Ay, no, perdón Tiene razón el chabón ese No es la del cárcel Perdón, a ver, lo confundí Ah, ¿dónde estás? Eh, no Yo estoy en Plaza de Mayo Estoy cruzando Está volando Va volando ¡Para, está ahí la vez ¡Para! ¿Te vas a gritar por cada uno ¿Te gritas, Leila? Se nos van a ir los oyentes No va a quedar nadie, Leila Martín, Martín Sí, te escucho Seguís queriéndole dar, ¿no? ¡Vele! Ahí estoy, acá estoy con otro vago Dale, decíle que sí No, no le voy a decir que sí ¿Por qué no? Porque no ¿Por qué decir que sí? ¿Dónde está ahora, Leila? Ah, el vago le está diciendo Decíle que sí a Martín, claro Leila, ¿dónde está ahora? No, no No le voy a dar a Martín Sí, dale a Martín ¿Qué querés, Martín? Guasiaca Uy, Gómez, se echaste totalmente Sí Le dijo el apellido de Martín Leila, mucha gente quiere tu Facebook ¿Cuál es? No, no, no ¿Qué que haces? ¿Qué soy yo? Loca Un gran personaje Loca Leila Leila, mucha gente te quiere hacer el amor Leila Pará Leila, hay mucha gente que te quiere desvestir Mucha gente te quiere desvestir, te quiere sacar la ropa Pará, esa ¿cómo se llama, Cayeta? Leila Eh, ahí está No, otra vez Leila, leila Leila ¿Dónde está Leila? Ahora Cuéntenos para la gente Reconquista Esta mujer Eso es lo que te quiere hacer Él, quiere reconquistarte ¿Cómo vas tan rápido? ¿Esto es un helicóptero? No puede Hace un minuto estaba paseo Colón Alcarce Ahora está en el reconquismo Pará, Leila Pará, pará, pará Pará Pará, Leila Leila Eh, ese hirto acá hay mortalizados Olvidate Como el del Diego Escuchame, Leila Leila, Leila, Leila No me digas Leila, no me gusta ¿Y cómo se llama usted? No sé, no, pero Leila es muy seco ¿Cómo se llama, Leilita? Leila, ¿cómo querés que te digamos? Se conozca en esa noción No, no sé, pero Leila es como re Ahora está en el obelito Leila, el hombre de Zamora ¿Cómo hace? ¿Tiene apodo, Leila? ¿Usted tiene algún apodo? No Pará, primero cerremos el tema de Martín ¿Sí? Martín, sí Martín Preguntale de vuelta si da para dar Sí, Leila De onda Pará, pará ¿Cómo le dijiste? Leila Leila ¿Pero vos sabés cómo se llama? Leila Entonces le yo leí ¿Qué pasa, Wasiak? Le dijo Whatsapp Whatsapp ¿Cómo? Whatsapp, Whatsapp, escúchame ¿Va a pararse? ¿Qué? Mirá, yo ya te lo dije en el comentario de Facebook No sé qué decir Bueno Lo que es el chamuyo Va, va, va Dice que a vos te gustan poco los chamuyos Son todo Eh, pará Si me vas a tirar esas frases peorras Que yo siempre me quejo del indio Solari Vamos para atrás No, no, no Eso, olvidate, olvidate Violencia es mentira, Leila Si me vas a decir Las piernas más lindas que vi Pasas pelotudeces Las piernas más bonitas, Leila La verdad que no Pero esa frase no es del indio Solari Qué linda pierna tenés No, yo sé que no le rondo Pero bueno, Wasiak sabe algo Por favor, no lo quemen más Que él es Martín Wasiak Porque ya lo saben todos, pobre No lo quemen más Bueno, no me importa Yo te le digo Wasiak Lo que mejor te sale es provocar ¡Ay, por favor! ¡Qué buenísimo! ¡Capo! ¡Capo! Ni anfiflu ni fraliflu, Leila A ver, qué otra frase me vas a tirar A ver Decíle, decíle, Marticito Dale, dale que la matás con eso Dale, amigo O sea, ya que estás en el juego Jugá, dale A ver qué pelotudeces me decís ¡Jugá! ¡Leila! No, no ¡Pará! Y ahora tiro yo porque me toca ¡Ay, no, por favor! En este tiempo De un modo con tu voz No, un mudo con tu voz Eso Sí Y un ciego como yo Vencedor Voy a bailar el rock del rico Luna Park Leila Leila ¡Ah! 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 ¡Den la alarma, Leila! Ensayo general, Leila Ah, no, ensayo general Yo no me caí del cielo Leilita Pero sí ¡Ay, por favor! ¡Ah! Leila Eh, Jimena, no lo podemos cortar Eh, dale porque yo estoy por entrar acá Ahí van Ahí van los machos Para consumar una hermosa dotación vital ¡Ay, por favor! Súper lógico Súper lógico Leila 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 Voy a cuidar de mi amorcito Te mordió el vidrio por demás otra vez Eh, bueno Eh, no me parece que tengo que cortar porque Bueno, bueno, sí Nosotros también Leila Venía rápido Muy rápido y se le soltó un patín Bueno, ya está, ya está No es más gracioso Casi ya no llora Leila, Leila En este film velado en Blanca Noche Terminamos la nota Leila Eh, algo, eh, ¿qué vas a decir? ¿Le vas a dar o no, Leila? No Estaría llegando la plata, dicen los oyentes, Leila Eh, ¿le vas a dar? No De la nada, a la gloria me voy Decirle ¿Cortó, Leila? ¿Quién cortó? Leila ¿Martín? Sí, 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 cortó Uy, no hubo tiempo para preguntarle si da No, no, Martín Casi que no hablábamos Eh, es linda, Leila No me la puedo imaginar ¡Ay, por favor! Además de loca ¿Es linda por lo menos? Porque ¿estás segura que querés seguir adelante? Sí, 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 sí Querés seguir adelante Bueno, eh, estás por tu cuenta, eh Nosotros son y 53 Tenemos que ir a una tanda, ¿sí? Bueno, dale el problema Martín, te digo, la clave Dale Frases de lo redondo Dale Se muere con eso Se muere, se muere Se muere Dale, dale Leila Gracias Gracias por este momento Señores Increíble lo que acabamos de escuchar Un beso a todos Un abrazo Y ya volvemos Perros de la calle Andy Kuznetsov Gabriel Schultz Cayetano Harry Lunes a viernes De 10 a.m. a 2 p.m. Arroba Perros Calle Perros.metro951.com Perros de la calle Metro 951 Sonido Humano Perros de la calle Perros de la calle